Te escucho, Juan Carlos. Sí, estamos llamando a la Presidenta del Colegio Médico. Estamos en directo, Iskia. Quiero robarte un segundito, va a dejar su cartera ahí. Sí, está bien improvisado porque las situaciones se van originando permanentemente. Bueno, primero celebrar el discurso en común. Me parece que usted ya lo decía, ahí está superado el impasse. ¿Cómo trabajamos de aquí adelante, Iskia, en días y en semanas que van a ser complejas? Sí, justamente algo que solicitamos el día de hoy era poder transparentar la estrategia del gobierno, poder explicárselo hasta el último ciudadano de nuestro país para que entienda justamente la estrategia que estamos de contención inicial de los casos, mayoritariamente en la región metropolitana, y cómo esto se alinea con las distintas medidas de cierres de ciudades, justamente estos cordones sanitarios para no seguir extendiendo, particularmente los casos que hay en la región metropolitana por lo largo del país. Por eso el llamado a que las personas no se trasladen por Chile. Muchos de nosotros podemos no tener síntomas hoy día, pero el día de mañana iniciar con síntomas o con fiebre y estar llevando el virus a localidades que no tienen este virus. Sí, el toque de aquí es un paso adelante, entonces en términos de que la gente también no ha obedecido el llamado a quedarse en casa, ¿no? En la medida en que la ciudadanía responda mejor va a ser menos necesario tener que tomar medidas restrictivas que utilicen justamente las fuerzas armadas u otro tipo, pero obviamente todos estamos en el interés mayoritario de proteger a la mayoría de la ciudadanía y siempre que se mantengan conductas desapegadas a estas normas por parte de algunos de los ciudadanos, evidentemente el colegio médico va a estar respaldando medidas restrictivas por parte del gobierno. Y por último, ¿cómo está? Porque se decía que el 94% del personal médico ya está vacunado. ¿Cómo está la primera línea, digamos, que enfrenta el COVID-19? Yo creo que tenemos que transparentar que nuestros equipos de salud también tienen temor. Nadie quiere llevar este virus a nuestras familias ni contagiar a nuestros seres queridos. Es por eso que le hemos pedido a los ciudadanos colaborar porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de poder quedarnos en nuestras casas porque tenemos que ir diariamente a trabajar a los recintos de salud. Se han hecho una suerte de turnos para que obviamente si es que hay un contagio al personal de salud no ataque a todo el personal de salud, sino más bien exista una respuesta secundaria. Se están organizando a los largos del país y hemos tenido algunos desfases con los elementos de protección personal. Acá se ha asegurado fortalecer la distribución para que a ningún equipo de salud le falte elementos de protección personal, como también reiterar el llamado a no comprar en el mercado negro porque lamentablemente hemos tenido sustracción de ellos. También nosotros hemos reiterado la solicitud en avanzar a fijación de precios justamente para poder hacer una batalla contra aquellos especuladores o personas que quieran justamente hacer un negocio en un momento donde se requiere mayor unidad y orden. Remítale entonces al personal de la salud toda la energía, la fuerza, porque ellos están ahí en la primera línea, tienen familia, son papás, son mamás, las personas que hacen el aseo, los paramédicos, en fin, todas las personas que están hoy día ahí enfrentando la pandemia del COVID-19. Evidentemente, también se han tomado medidas con aquellos grupos de mayor riesgo. Las embarazadas transversalmente no deberían estar trabajando en ningún lugar de trabajo, así ya lo ha estimado propiamente Contraloría. Y hacer un saludo a todos nuestros trabajadores del sector salud, se vienen días complejos, pero tal como lo hemos hecho siempre, vamos a estar al lado de nuestros pacientes y vamos a estar nosotros desde esta instancia fiscalizando junto a los otros gremios y colegios profesionales de la salud que efectivamente nadie se exponga a un riesgo innecesario. Y por último, ¿se van a reunir periódicamente, día por medio? Eso no me quedó claro en esta mesa transversal. Las reuniones de esta mesa van a ser martes y viernes de 11 a las 1 de la tarde y el subsecretario de redes asistenciales va a tener reuniones periódicas de la misma medida con los gremios de la salud justamente para poder levantar de quienes implementan gran parte de estas medidas como también nosotros como colegio vamos a estar colaborando en eso, en poder observar cómo la planificación llega finalmente a los recintos asistenciales. Casichel, muchas gracias, Presidenta, entonces del Colegio Médico. Hace una mañana, Iván, muy noticiosa y mucho que desmenuzar empezando por el costo que le queda, por la Ceremi que está con COVID-19 en la Araucanía y por el fin exitoso de esta mesa transversal, entonces esta mesa social, Iván, que se ha llamado del COVID-19 con distintos actores limando a pereza por ciento y dando un mensaje en común y unificado hacia la ciudadanía porque Iván se nos vienen semanas y días complejos a nivel nacional. Sí, Juan Carlos, me parece que eso es lo central, ¿no? Que haya una sola voz que vaya dando las normativas. Dejar de lado un poco las especulaciones, me parece fundamental que aquí se hayan puesto de acuerdo actores sociales tan relevantes como el Colegio Médico, los alcaldes, los rectores de las universidades más importantes de nuestro país, la Organización Mundial de la Salud, autoridades de gobierno, en fin. Ahora lo importante es hacer cumplir estas medidas. Tú muy bien lo dices, hay una serie de elementos aquí que son importantes. Estamos con toque de queda a nivel nacional a partir de las 10 de la noche. Se van a ir implementando estos cierres, estas cuarentenas, por ejemplo, lo que pasa con Puerto Williams, el control sanitario para ingresar a Chiloé, la vigilancia que se va a hacer en comunas como Providencia, Vitacura, Las Condes. Así que estamos contigo en cualquier instante, Juan Carlos. Es que hay más novedades desde el Palacio de la Moneda con esta declaración conjunta que hacen los distintos integrantes de la Mesa Social por el COVID-19. Juan Carlos, ¿qué le haces? Sí, está el alcalde aquí, Codina. Ustedes me avisan si vamos más adelante. Me van ahí avisando desde dirección si permanecemos acá o retomamos el contacto un poquitito más adelante. Ahí que vaya a disposición de lo que me digan en el estudio. Juan Carlos, muchas gracias. Volvemos contigo en cualquier instante. Teníamos pendientes antes de ir a La Moneda, porque naturalmente así lo ameritaba. Estaba hablando el ministro Blumel. Y ya está listo.